¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Fuerta! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ayúdale! Hola, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mueble negro? A la izquierda. Venga. ¿La ha encontrado o no? ¡Víndete a la cabeza! Ahora va a ser la segunda parte. ¡Vamos! 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 ¡No la ves! ¿Negro? Pues a la izquierda. Encima de donde están las botellas. de alcohol. Está la pelota... Está la pelota amarilla también de fútbol. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!